Gracias compañero, nos encontramos en la colonia alemán y me encuentro con la señora Liz Reyes, quien es ministra extraordinaria de la Eucaristía y vemos que aunque hoy estamos celebrando un día muy importante en el país, verdad, como ser las votaciones generales en donde vamos a elegir a nuestro próximo gobernante, pero sabemos también que la iglesia no se detiene y sigue trabajando. Doña Liz nos contaba de que ella va en camino, en camino a dejar pues ese alimento a estas personas que no pueden salir de sus casas. Escuchemos a Doña Liz. Doña Liz, usted me dice que va a dejar este sagrado Eucaristía. Bueno, el Señor me lleva, verdad, el Señor me lleva, verdad, a visitar esos enfermitos, esas personas que no se pueden mover, verdad, y que esperan con ansia, verdad, solo que nuestro enfermito hoy se nos adelantó primero a hacer su voto, a dar su voto, verdad, pero le acabo de dejar dicho a ella que voy a regresar, como no la encuentro, entonces voy a regresar, verdad. Claro que sí, Doña Liz, así como usted, también andan otras personas haciendo esta misma misión. Somos nueve personas que salimos en esa sagrada misión, esa hermosa misión que se nos ha otorgado, verdad, y sí, vamos con el corazón lleno, ardiendo, verdad, con el corazón lleno de nuestro Señor Jesucristo, a llevarles la palabra, hacerles sentir que no están olvidados, verdad. Doña Liz, el Señor la ha tomado como un instrumento de él para que lo lleve hasta esos corazoncitos que no pueden ir hasta la iglesia y recibir la comunión. ¿Qué diría usted también hoy, así como lleva ese alimento sagrado a estas personas, qué mensaje también puede dar a aquellas personas que nos están viendo por el medio de comunicación, qué les puede decir en este día, sobre todo porque estamos en un proceso muy bonito en donde todos tenemos que participar y tenemos que buscar e inculcar siempre la paz. Así es. Bueno, yo lo que les quiero decir es que primero, primero busquemos de Dios, verdad. Primero es el Señor, primero a Él, a Él la honra y la gloria debe ser para Él. Y que sí, de luego después nos vamos a votar, verdad. Y sí, que el proceso electoral de nuevo presidente o reelección como sea, verdad, que el Señor elige sus autoridades, el Señor sabe a quién va a poner a dirigir nuestro país y el Señor también se va a encargar de todo, de todo, de todo. Él es el que va a poner la última palabra en todo esto. Y los invito, los invito a que vayan a votar, sean católicos, sean evangélicos, de lo que sea, verdad. Sí, vamos a votar, ejerzamos nuestro derecho, nuestro derecho, como hondureños, como personas. Yo como ministra de la Sagrada Comunión, verdad, sí, primero visitar mis enfermitos y luego yo también voy a ir a votar. Muy bien, doña Liz. Sabemos entonces, como ella lo recalca, verdad, el Señor la ha tomado como un instrumento de llevar este alimento y sabemos que la iglesia no se detiene, a pesar de que hoy hay movimiento en todo nuestro país, pero la iglesia también está activa porque somos una iglesia viva. Y les invitamos a todos a que vayamos siempre a votar y siempre inculcando esa paz. Con ustedes, compañeros, hasta el estudio principal.